Bueno, ya estamos de regreso aquí en Grupo Fórmula Guerrero y estamos muy contentos porque el día de hoy nos acompaña Janet Organista, asesora de ventas de Volkswagen. Bienvenida a Grupo Fórmula Guerrero y también nos acompaña Salvador Gil, gerente de autofinanciamiento. Bienvenido. Gracias por la invitación. Primero las damas, compañero. Pues platícanos qué te trae por Grupo Fórmula Guerrero. Sí, queremos invitar a todos los televidentes y los radioescuchas a que nos acompañen este viernes 6 de abril a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones de Cresta, Acapulco, nuestra agencia ubicada sobre Avenida Farallón. Estamos promocionando lo que es el evento, la presentación oficial del YETA 2019. ¿Qué novedades va a tener el YETA? Bueno, los invitamos a que se acerquen a la agencia, que vayan. Digo, regularmente ahorita ya en las redes sociales están presentando algunas imágenes, algunos videos, características del nuevo YETA, pero los invitamos a que se acerquen a nosotros, con todos mis compañeros asesores de ventas, para que les podamos nosotros explicar la unidad. Y también, bueno, pues presentarles la unidad, ¿no? Como nosotros lo estamos promocionando, es mejor que tú vayas, lo toques, lo conozcas y lo manejes. Pues es una experiencia, además, única, ¿no? Porque van a ser los primeros en Guerrero en que prueben el nuevo YETA. Sí, así es. Este viernes 6 de abril a partir de las 6 de la tarde. ¿Se lo van a poder llevar ese mismo día o va a haber alguna dificultad o cómo va a estar ahí la situación? De hecho, para todos los clientes que lleguen, ese mismo día lo pueden comprar, ese mismo día hacemos todo el proceso para que la entrega sea lo más pronto posible. Como lo comentaba Yenet, vamos a tener la presentación del auto insignia de la marca. Vamos a tener bastantes sorpresas para todos los que asistan con nosotros, pruebas de manejo, amenidades. Vamos a tener una rifa de regalos que da la marca para todos los asistentes también. Vamos a estar a partir de las 6 de la tarde hasta aproximadamente las 10 de la noche, que es lo que va a durar todo el evento. La realidad es que es un homenaje a toda una época, que han sido 7 generaciones. Vamos a tener una muestra también de lo que han sido las 7 generaciones del YETA hasta este momento. Este nuevo YETA ha cambiado totalmente todo, todo. Desde la carrocería, el motor, la línea. La verdad es que ha venido o bien a revolucionar lo que es el mercado automovilista. Porque el anterior era muy parecido al Passat. Sí, de hecho mucha gente nos comentaba las similitudes que había. Pero este nuevo YETA es totalmente diferente. Es un motor nuevo, es una línea aerodinámica nueva también. Entonces va a ser un automóvil que seguramente tendrá un éxito muy rotundo en el mercado. Perfecto. Yenet, ¿cuántas versiones de YETA va a haber? Son tres versiones. Ahí van a estar exhibidas lo que son nuestras versiones. Y también para que se orienten con nuestros asesores. Nuestros compañeros vamos a estar capacitados para poderles orientar sobre la versión que más les interese. ¿Y los precios? ¿Desde cuándo hasta cuánto van a estar más o menos? Los precios es sorpresa. Todo es sorpresa. ¿Qué tan difícil es? Es tan fácil como lo querramos manejar. La verdad es que lo que es la marca nos presenta un sinnúmero de opciones, tanto de crédito como de autofinanciamiento, para que ustedes puedan adquirir lo que es su nuevo Volkswagen. También dentro de la presentación del YETA va a estar la gama exhibida de Volkswagen para que aquel que esté interesado no solo en el YETA, sino a lo mejor en un Vento, en un Passat, en un Golf. También pueda verlo, pueda hacer la prueba de manejo ahí mismo y también comenzamos el proceso para que lo puedan adquirir de manera inmediata. Oye, pues va a estar muy interesante y nuevamente, Janet, invitar a toda la audiencia de Grupo Fórmula para que los acompañen. Sí, así es. Recordarles que no se les olvide la fecha. Es este viernes, ya 6 de abril, a partir de las 6 de la tarde, en las instalaciones de la agencia Cresca Acapulco, sobre Avenida Farallón, para que nos acompañen. Ahora sí que corran la voz a sus amigos, a sus familiares. Es el YETA 2019 ya, para que vayan y lo conozcan. Bueno, ¿algo más que deseen agregar? Sin más, nada más agradecer a Grupo Fórmula por la invitación y, bueno, los esperamos el viernes a las 6 de la tarde, para que realmente conozcan el auto estrella de la marca. Este viernes, 6 de abril, en las instalaciones de la agencia Cresca Acapulco. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias. No se vayan, acompáñennos a compartir más información con la audiencia de Grupo Fórmula. Ya lo sabe, este viernes, 6 de abril, 6 de la tarde, en las instalaciones de Volkswagen Guerrero. Ahí van a estar nuestros amigos para atenderlos y, además, muchos amigos más para conocer el nuevo YETA. Va a ser un evento muy interesante y, además, tengo entendido, muy divertido. Claro que sí.